Fue la última en llegar Que el resto de atletas corría una carrera, otra meta Comienza la salida, cada paso subida, cada zancada Cerraba una herida, demostrando al mundo su espíritu ganador Oh, Samia Yusuf Omar, tus sueños se los lleva el mar Son muchos los que como tú, corren su carrera final Oh, Samia Yusuf Omar, ahora tú puedes volar Conviértete en su guardián, un faro a donde mirar Oh, 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 oh Muchos de los que viajan, no saben ni nadar, grandes mentiras de libertad. En Cayuco, en Patera, por pobreza o por la guerra, cada inocente hacía una nueva era. Buscando cumplir un sueño, el de sobrevivir. Oh, Samia Yusufo Mar, tu sueño se lo llevó el mar, son muchos los que como tú, corren su carrera final. Oh, Samia Yusufo Mar, ahora que puedes volar, conviértete en su guardián, un paro a donde mirar. Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, oh... ¡Gracias por ver el video!